... Los astilleros de la Bahía cierran un año histórico en carga de trabajo. Cádiz se consolida como referente internacional en este sector. El PP no apoyará una moción de censura contra José María González en el caso de presentarse. El alcalde recibe al pregonero de la Semana Santa, Juan Vera. La primera plantilla cadista regresa de las vacaciones entrenando en doble turno con la única ausencia del lesionado José María. La industria naval gaditana cerrará un año histórico con buenos datos de ocupación y carga de trabajo. En la capital, el astillero ha afrontado la reparación de un total de 14 cruceros a lo largo del año y tienen previsiones nuevos encargos para el próximo 2017. Navantia Cádiz ha terminado así su proceso de consolidación en este sector, a tenor de los excelentes resultados de los diferentes encargos con compañías de primer orden internacional como Thompson, la Disney, Royal Caribbean, Wynn o Pullman Tour. Los niveles de carga de trabajo han obligado incluso en algunos momentos a desviar reparaciones al astillero de Puerto Real por estar ocupados los diques en la capital. Unos datos que se producen en el año del 125 aniversario de la factoría de Navantia en la capital que se conmemoraba recientemente. En 2017 se presenta además con buenas expectativas para el astillero gaditano. De inicio continúa vigente el acuerdo de colaboración con la compañía Royal Caribbean. El contrato, suscrito el pasado 2015, establece la reparación y revisión de los buques de su flota que operan en el Mediterráneo en las instalaciones de Navantia en la capital. Las perspectivas son halagüeñas también en los otros 200 de la compañía pública. En Puerto Real continúan con el calendario de construcción de los petroleros. Tras la polémica surgida por el desvío de carga de trabajo a Ferrol, se firmó un acuerdo para la fabricación íntegra del cuarto buque en Puerto Real para propiciar la generación de empleo en la industria auxiliar gaditana. Según las estimaciones sindicales, las contrataciones pueden alcanzar las 2.000 personas. Asimismo, en Puerto Real se iniciará en marzo el nuevo proyecto suscrito con Iberdrola para la construcción de una subestación eléctrica que se destinará a las aguas del Mar del Norte. En San Fernando, todas las miradas están puestas en el próximo viaje del Rey Arabia Saudí, que puede suponer el cierre del acuerdo para la fabricación de cinco corbetas. La obra tiene un plazo de ejecución de cinco años y supondría 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Después de que el alcalde de Cádiz, José María González, retara a la oposición a presentar una moción de censura o bien a dejarle gobernar, la concejala del PP, Teofila Martínez, ha dicho que, aunque su partido está preparado para gobernar, no se le caen los anillos por estar en la oposición, que es donde, asegura, les ha colocado el Partido Socialista. El Grupo Popular y el Partido Popular de Cádiz damos por zanjado el debate interesado, alentado por algunos, y que al alcalde supuestamente, él cree que le viene muy bien porque supuestamente cree que le hacen un poquito mártir, pero no cuela, no cuela. Martínez ha aclarado que su partido no va a perder el tiempo en juegos políticos y que van a seguir llevando a cabo una oposición constructiva. Prueba de ello, ha dicho, es la moción que el PP llevará por urgencia al Pleno Ordinario de Diciembre solicitando al Ayuntamiento que culmine el aparcamiento en superficie en el terreno anexo a la Plaza Sevilla. Todo esto después de que Adif cerrara la semana pasada la adjudicación del hotel que, en el Plan de Desarrollo del Espacio Ferroviario, estaba previsto construir sobre el edificio del vestíbulo de la estación de tren. Por eso nosotros creemos que no puede seguir estando la ciudad sin ese importante aparcamiento como base fundamental para que todo lo que se va a hacer de ahora en adelante en el entorno de la Plaza Sevilla esté coordinado. Imagínense que dentro de dos años se está construyendo la comisaría de la Policía Nacional, se está construyendo el hotel, está la estación de autobuses y que vamos a tener unos aparcamientos provisionales en superficie, cada coche por un lado en una zona tan importante de la ciudad. Martínez ha asegurado que existe financiación suficiente para que el Ayuntamiento ejecute las obras, 5 millones de euros. El equipo de gobierno ha anunciado que llevará al Pleno Municipal este viernes el expediente de modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles para el próximo año 2017. El objetivo es que la subida catastral que en el caso de Cádiz ascienda al 5% no repercuta en el recibo del IBI que actualmente pagan los gaditanos. También solicitarán en el Pleno que Renfe y el Ministerio de Fomento garanticen el servicio de trenes de cercanías en la provincia de Cádiz. El Pleno Ordinario comenzará a las 9 y media de la mañana y será retransmitido en directo por Onda Cádiz, Radio y Televisión en Internet en ocadizdigital.es. El presidente del Colegio de Graduados Sociales ha pedido a la Junta de Andalucía que solvente las graves deficiencias que, según denuncia, produce retrasos en los tiempos de respuesta a los juzgados de lo social de las demarcaciones de Cádiz. José Blas Fernández ha lamentado la escasa especialización de los jueces de lo social y lo mercantil que, unido a la escasez de personal de apoyo, lastra la resolución de las causas pendientes. Que aponga medios, medios humanos y medios económicos y medios de sedes judiciales para seguir adelante. Y, por otra parte, le pedimos al Poder Judicial que mande jueces con especialidad. Es decir, yo veo muy bien que un juez que viene de la jurisdicción penal, pues será un gran penalista, pero no es un laboralista para conocer la seguridad social y las pensiones y el trámite de un despido. Otra de las reivindicaciones de Fernández, la necesidad de nuevas infraestructuras judiciales. Al retraso de la Ciudad de la Justicia en Cádiz, se une el incumplimiento del compromiso asumido en su día por el consejero para abrir la sala número 2 de lo social en Algeciras. Nos encontramos con sedes judiciales que son muy necesarias. Cádiz hace falta la Ciudad de la Justicia. Llevamos ya para 15 años desde que se nos prometió por la Consejería de Justicia una ciudad donde aglutine a todos los órdenes sociales, penal, civil, contencioso, cualquier orden, y no que estamos dispersos por la ciudad en todos los aspectos. El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz ha denunciado que el delegado de la Junta lleva seis meses sin atender una petición de reunión sobre las sedes judiciales y anuncia que se dirigirá directamente al consejero de Justicia para reclamar el compromiso de las promesas pendientes. La Audiencia Nacional ha condenado al gestor cultural Paco Cano a una pena de siete años de prisión por estafa en relación a unos hechos presuntamente cometidos cuando era director artístico nacional de Arte y Naturaleza, una empresa de inversión en bienes inmuebles vinculada a la estafa piramidal del caso Afinsa, que afectó a miles de inversores. Sobre este asunto se ha pronunciado el popular Ignacio Romaní, quien ha pedido responsabilidades al alcalde, a quien ha animado a suspender de su cargo como concejala de Cultura a Eva Tubío. Por lo tanto, esa posibilidad que tiene el alcalde de reestructurar su equipo de gobierno, que le viene ahora, pues tiene que aprovecharla inmediatamente para este tema. Por supuesto, vamos a pedir explicaciones. Ya digo, del dinero público gestionado, del gasto público que haya podido manejar esta persona, y evidentemente del gasto que se haya hecho en Cultura en este año y medio, donde este asesor campaba a sus anchas por las delegaciones de Cultura, y si no que se lo pregunten a los técnicos, que muchos han sido cambiados de espacio y de sitio, a antojo de la señora delegada de Cultura de Canar Cádiz. El gestor cultural, por su parte, ha emitido un comunicado en el que, entre otras cosas, recuerda que cabe recurso de casación contra la sentencia de siete años por estafa. Además, niega cualquier delito y asegura que nunca ha sido asesor del ayuntamiento, ni de ningún partido político. El pregonero de la Semana Santa ha sido recibido oficialmente por el alcalde en su despacho para conocer de primera mano la marcha de los preparativos. Juan Mera ha acudido a la cita acompañado por miembros del Consejo Local del Mandadés y Cofra Díaz. El pregonero se ha manifestado ilusionado ante el papel que desempeñará y avanza algunos de los argumentos que sustentará su discurso cofrade. Y poco a poco ha ido madurando la idea de cómo va a ser el esquema y cómo se va planteando. Sí, va a haber partes muy importantes, como es la juventud, que va a estar muy presente, va a estar también muy presente, vamos a tenerlo muy cerca a nuestros abuelos de Fragela, que tengo una gran relación con ellos, y más o menos las devociones que desde pequeñito siempre he tenido, como ha sido Veracruz, Amargura y Dolores de Servita. Por su parte, el presidente del Consejo Local del Mandadés expresaba su total confianza en el trabajo del pregonero para abrir la próxima Semana Santa. Satisfecho porque yo creo que ha sido un gran acierto el nombrar a Juan, porque es una persona que ya estaba en las quinielas hace tiempo, lo que pasa es que en Cádiz tenemos, gracias a Dios, también muy buenos pregoneros, gente muy preparada, y lógicamente pues ahí hay una competición entre todos ellos. Ahora le ha tocado el turno a Juan, pues por lo tanto muy contento, muy satisfecho, y deseándole lo que ya sabemos todos de antemano que va a ocurrir, que es un gran triunfo por parte de la disertación que nos va a hacer de nuestra Semana Santa. El presidente del Consejo Local de Cofradías ha avanzado que este año la Semana Santa de Cádiz volverá a ser promocionada en Fitur por segundo año consecutivo. Será el próximo 20 de enero. La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol regresó esta mañana a los entrenamientos tras permanecer 10 días de vacaciones. Álvaro Cervera dispuso una doble sesión preparatoria de mañana y tarde en la que estuvieron todos los integrantes del plantel amarillo, a excepción del centrocampista roteño José Mari, que estuvo en el gimnasio con los fisioterapeutas recuperando de su operación de hernia en guinal. El lateral Luis Ruiz volvió a entrenar con el grupo totalmente recuperado de la rotura fibrilar en los isquiotibiales, por lo que está disponible para el técnico. Al mediodía se celebró la tradicional convivencia por parte de los consejeros y técnicos de la entidad amarilla con los medios de comunicación que cubren la información del primer equipo en la que el director deportivo Juan Carlos Cordero habló de la situación de la plantilla. Desde que acabó el mercado de verano se ha hecho un seguimiento total de todas las ligas, por supuesto, segunda y son B, segunda A, primera y ligas extranjeras también, tenemos un control exhaustivo de todos los jugadores que pueden salir de su equipo porque no están jugando y estamos cerca de ellos, estamos tocando algunos, estamos hablando con algunos, al principio son reacios de bajar de categoría, pero bueno, hay que esperar tu momento porque el mercado está siendo lento, está corriendo quizá los equipos que están en peor posición, no sabemos si es bueno o malo, yo creo que estamos bien situados en el mercado, en la carrera muchas veces es por correr más rápido y no digas antes. Mañana habrá doble sesión de entrenamiento para volver el lunes día 2 de enero donde comenzará la preparación del partido del 8 de enero ante el Elche La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz de cielos poco nubosos o despejados Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 19 grados de máxima en Puerto Real y los 10 grados de mínima en Rota Los vientos serán del este de moderados a fuertes en el litoral Para la provincia se espera nubosidad en el estrecho y despejado en el resto con nieblas matinales en la campiña Las temperaturas mínimas en ascenso oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 9 grados de mínima en Olvera Los vientos soplarán flojos variables en el interior y con levante fuerte en el estrecho En Andalucía habrá intervalos de nubes en el Mediterráneo y en las cotas altas del interior con posibilidad de algún chubasco débil y aislado y nieblas con heladas en el valle del Guadalquivir Las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en descenso fluctuarán entre los 19 grados de máxima y los 2 grados negativos de mínima en Granada Los vientos circularán del este flojos en el interior con levante en el Mediterráneo y en el mar de Alborán A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas La Camerata Vocal Instrumental del Gran Teatro Fallá abre el año con un concierto de la ciudad de Alborán que dará el pistoletazo de salida a la conmemoración del tricentenario del traslado de la Casa de Contratación de Indias a Cádiz Los diputados Jaime Armario y Francisco González han sido los encargados de presentar esta cita que tendrá lugar en el patio del Palacio Provincial a las 7 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo Se podría considerar un viaje musical que nos va a trasladar al siglo XVIII para iniciar el 2017, año del tricentenario Francisco González ha incidido en que se trata de un acto importante no solo por la calidad del programa que se ha diseñado sino también por su carga simbólica Este es el inicio de ese año de la conmemoración marcado primero por la colaboración y el trabajo institucional de todas las administraciones y entidades firmantes con esas agendas únicas, este primer encuentro quisiera también remarcar que Varey va a asistir, va a estar acompañado de una ornamentación especial que va a tener el Palacio de la Diputación Provincial ese 1 de enero queremos inaugurar este año con un evento y con un simbolismo en lo que sería como decía la ornamentación que va a acompañar al propio palacio El concierto va a ofrecer un repaso por el barroco musical en Alemania, Italia y España con piezas de compositores de la talla de Tomaso Albinoni, José de Torres y Martínez Bravos Navidad y tradición se funden en el espectáculo que trae siempre por estas fechas la compañía gaditana La Tía Norica Vuelven los tradicionales autos de Navidad que continúan este 29 y 30 de diciembre y los días 3 y 4 de enero a partir de las 8 de la tarde en el Teatro de Títere La Tía Norica donde podrán disfrutar de estas adaptaciones teatrales dirigidas al público familiar organizadas por la Delegación Municipal de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Cádiz Una representación de textos anónimos, los más destacados del Nuevo Testamento que recrean la llegada de la Virgen y San José a Belén la anunciación a los factores cerca del portal de Belén o la llegada de los Reyes Magos al Palacio de Herodes Las localidades se pueden adquirir las taquillas del Teatro La Tía Norica en el Gran Teatro Falla y los servicios de tiquentradas Se trata de un espectáculo merecedor de la medalla de oro al mérito en las bellas artes y bien interés cultural textos que forman parte del repertorio más antiguo de esa institución gaditana que cuenta con más de 200 años de antigüedad y que tiene sus raíces en el siglo de oro Son muy pocas Ya te conozco Miguel ¿Piensas vencer a Rogantibla a sonar de triunfante oponiéndote a Luzbel? Si en la primera venciste, en la segunda no es fácil Una, la guerra el más ágil dos, quien de necio se viste a que esta misma jactancia te has de poner por librea porque necia también sea esa segunda arrogancia Detén Miguel, no levantes tanto tu voz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video